Y seguimos con más información en el marco de Observatorio Rural. En esta oportunidad vamos a hablar del mercado lanero internacional, que en Australia se tonificó con un indicador de mercados del Este que arañó los 10 dólares por kilo base limpia. Ante una inesperada apreciación de la moneda australiana, frente al dólar americano, el mercado lanero en Australia registró diferentes tendencias según la devisa en que se analice. Mientras que en la moneda local los precios bajaron en dólares americanos, a nivel general se tonificaron. El comportamiento de la moneda tiró por tierra los pronósticos de la evolución cambiaria que realizaron semanas atrás algunos economistas internacionales que visualizaban al dólar australiano depreciándose frente al dólar a nivel estadounidense. En este nuevo escenario, el indicador de mercados del Este subió a 11 centavos para ubicarse en los 9 dólares con 99 centavos americanos por kilo base limpia. Excepto los billones de 19.5 micras que cotizaron a favor de los compradores, bajando de forma leve, el resto de las descripciones vendidas registraron tendencias ascendentes y al alza. Ampliamos tras la información que nos brinda Ricardo Stewart. A nivel internacional seguimos esperando un poquito la recuperación de su apertura del mercado internacional en mediados de enero, que no se ha dado, se ha dado en algunos remates, algunos centavos para arriba, pero no fueron significativos. Estamos con el indicador por debajo de, te diría que fin de noviembre, principios de diciembre, y eso hace que los lotes que quedaron sin vendarse en esa época acá, eran porque pretendían mayores valores. Entonces, el productor al no estar logrando valores similares a lo que fue diciembre o fin de noviembre, como que el mercado está bastante paralizado. De todas maneras, es de esperar que ahora que se reintegren los chinos después de su licencia de año nuevo, que va a ser la semana que viene, se dinamice un poco la demanda de parte de afuera, del exterior, y acá podríamos lograr o tendríamos que lograr algún centavo arriba de lo que se está pasando hoy, que para darte una referencia, un lote de corrida, se manejan 3.10, 3.15 a 3.20 por algún lote acondicionado, cuando en noviembre hacías 3.30, y bueno, ese es el motivo porque hay muy pocas operaciones. Y el merino pasa muy parecido, lotes que se vendían 21.5 micra, con buenos rendimientos, hasta 6.50. Hoy, o semanas atrás, te estaban hablando de 6 dólares, 6.20, y la gente quedó con otros números en la cabeza, ¿no? Entonces, posiblemente, donde siga pasando el tiempo y el mercado afuera o no acompañe, la gente, bueno, empiece a ver que los mercados no van a mejorar mucho y empiecen a vender.